Pasó rápidamente de ser un rumor en redes sociales a una noticia confirmada. Una alianza que hace poco parecía improbable, hoy se concretó y unió al movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Fuera de cámaras, representantes de los dos grupos políticos anticiparon que una serie de diálogos entre ellos estaban en pleno desarrollo y como resultado, la hasta hoy precandidata presidencial de los social cristianos, Cristina Reyes, anunció su renuncia a su postulación. He decidido, sin ningún condicionamiento ni exigencia de mi parte, retirar mi precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador. El acuerdo se oficializó en un documento en el que se resolvió hacer una alianza política compartiendo el casillero 21-6 para apoyar a las candidaturas de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero a la presidencia y vicepresidencia de la República. Las listas a asambleístas nacionales, provinciales, de circunscripciones internacionales y a parlamentarios andinos serán independientes y separadas por cada una de las mencionadas organizaciones políticas. La alianza fue firmada por Guillermo Lazo y Cristina Reyes, los respectivos presidentes de Creo y el PSC, además de Jaime Nebot como testigo. Mientras que por parte del movimiento Creo no hubo un pronunciamiento público hasta el cierre de ese reportaje, pero ambas organizaciones políticas sostuvieron que tomaron esta decisión con visiones claras y propuestas para el Ecuador.